Las autoridades del departamento de Santander llevaron a cabo la captura de 17 individuos que formaban parte de la banda criminal conocida como los Matarifes o los Cárnicos. Este grupo delictivo se especializaba en el robo, sacrificio y 20 legal de vacas y búfalos en municipios como Sabana de Torres, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, entre otros. Entre los arrestados se encuentra Milton Andrés Ardila, quien era candidato al Consejo de Barranca Bermeja, esto por el partido Alianza Verde, asimismo su escolta de la Unidad Nacional de Protección, Edinson Vázquez. El general Oscar Eduardo Vera Pelaez, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, se refirió al respecto. Entre el grupo que hablamos de las 17 personas capturadas, como usted lo menciona, hay un candidato al Consejo de Barranca Bermeja, quien hacía parte de este grupo delincuencial. Lo que sabemos y que hace parte de la investigación es que hacía parte dentro del tema de distribución de este producto ilegal, que era la carne que venían hurtando en diferentes fincas, en los municipios de Río Negro, de Sabana de Torres, de Puerto Wilches. Y como lo mencionaba anteriormente, pues de ahí movilizaban toda esta carne hacia el municipio de Barranca Bermeja, en donde era sacrificada de manera ilegal y posteriormente distribuida a través de expendios, tanto en Bucaramanga como en Barranca Bermeja. Operando diariamente, la banda lograba el robo de al menos dos reces, acumulando alrededor de 60 animales robados al final de cada mes. Esta actividad le generaba ganancias que superaban los mil millones de pesos colombianos. Todo esto pues hace parte, como lo mencionó, del trabajo que se hizo para llegar a este resultado y básicamente lo que sabemos es que personas de diferentes sectores de la región hurtaban el ganado, lo movían a través de ríos, inclusive a través de lanchas, en motores, hasta Barranca Bermeja, otros por tierra precisamente hacia este municipio y posteriormente iniciaba pues el resto del proceso que era, como lo mencionaba, el sacrificio y posteriormente la distribución a través de expendios en este municipio. El costo aproximado que estamos valorando es aproximadamente entre 1.600 y 1.800 millones a través de 10 meses que venían adelantando este tipo de actividades delictivas. Además de las detenciones, la Fiscalía General de la Nación aplicó la extinción de dominio a cuatro cuartos fríos, inmuebles y vehículos utilizados por esta banda, con un valor estimado de 1.800 millones de pesos.